Y del gobierno del Estado, hacemos entrega de esta bandera que simboliza la patria, el amor, la unión y el anhelo de superación nacional. Al entregar esta bandera, pasemos por la seguridad que se sabrá, por tanto, cumpliendo con su deber, desvetando a sus maestras y compañeros, obedeciendo a mis padres y no permitiendo que esta bandera sea mancillada. Al entregar esta bandera, pasemos por la seguridad que se sabrá, por tanto, cumpliendo con su deber, desvetando a sus padres y no permitiendo que esta bandera sea mancillada. Y del gobierno del Estado, hacemos entrega de esta bandera, pasemos por la seguridad que se sabrá, por tanto, cumpliendo con su deber, desvetando a sus padres y no permitiendo que esta bandera sea mancillada. y del gobierno del Estado, hacemos entrega de esta bandera, pasemos por la seguridad que se sabrá, por tanto, cumpliendo con su deber, desvetando a sus padres y no permitiendo que esta bandera sea mancillada. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!